21 de junio de 2021, tal día como hoy, en 1977, en Israel, Menachem Begin se convierte en primer ministro y en 2004, SpaceX One se convierte en el primer cohete espacial de origen privado. Los Crackers tienen un nuevo método para robar Bitcoin. Enviando a los usuarios, monederos físicos de criptomonedas. ¡Falsos! ¡Qué malos tiempos para Bitcoin! China sigue reforzando su moneda digital. Ahora permite operar en cajeros automáticos con ella. ¡Jolín! ¿Cómo van los chinos? Fango. Es el cargador móvil que quiere marear a Facebook, Amazon, Netflix y Google para evitar que puedan invadir nuestra privacidad. ¿Querías datos? Pues toma datos. NFTs para impulsar la ciencia. La comunidad científica se fija en la fiebre de los tokens como alternativa para financiarse. Las criptomonedas también, ¿vale? San Francisco ha despenalizado los robos menores. Así que los supermercados están cerrando tiendas. ¿A que el alcalde no tiene un supermercado? Todo esto y más en nuestra página web.